La orden del día, para someterla a su consideración, es primero, bienvenida y pase de lista de asistencia. Número dos, declaración de la instalación de la sesión. Punto número tres, lectura y aprobación del orden del día. Punto número cuatro, asunto específico a tratar, el cual es único, que es la supervisión de registro y actualización de las solicitudes de acceso a la información. Que tuvieron lugar en el segundo trimestre, de abril, mayo y junio de este año 2020. Así como sus trámites y resultados de conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción quinta, de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Baja California. Punto número cinco, asuntos generales. Punto número seis, clausura de la sesión. Bien, pues procedemos. Buenas tardes a todos. Contador, si nos haces favor de dar lectura a la lista y manifestamos nuestra presencia. Muy bien. Bien, el contador público Rubén Enrique Carrillo Ruiz, el licenciado Dionisius Bresas Carrillo y la maestra Magdalena Jiménez Molina. Entonces, al parecer nos falta el licenciado Dionisius Bresas de participar. Ya se le marcó ahorita. Ahí va a entrar, ¿eh? Muy bien. Gracias, licenciado. Licenciado, presente. Presente. Muy bien. Adelante. Segundo punto, sí. Tenemos este, pues el segundo punto es declarar la instalación de la sesión. Lo cual, pues, tenemos la presencia de las tres personas que integran este comité, por lo cual hay quorum para realizar la segunda sesión de transparencia de este año. Adelante, señor. No, bien, no más. Tercero, la lectura y aprobación del orden del día. ¿Se somete a su consideración? Aprobado. 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 A favor. Muy bien. Se aprueba por unanimidad la presente orden del día y pasaremos con esto al cuarto punto, que es el asunto específico a tratar. Que me voy a permitir leer la relatoría de las solicitudes de acceso que se presentaron para este segundo trimestre. En el mes de abril recibimos una solicitud de acceso con el folio 0041-2620 de fecha 15 de abril y se contestó el 23 de abril. Creo que todos tienen ya en sus correos ya en sus correos en sus manos esta relatoría. ¿Es así? Afirmativo. Bien, durante el mes de abril, durante el mes de mayo recibimos siete solicitudes de acceso. La primera el 8 de mayo con folio 0044-6020. Y se le dio respuesta el día 18 de mayo. Luego, el mismo 8 de mayo se recibió una solicitud con el folio 0044-6420 también. Bien, y se respondió también de la misma forma el 18 de mayo. La tercera solicitud de acceso del mes fue, se recibió el 13 de mayo con folio 0045-9620. Y también se le dio respuesta el día 18 de mayo. La cuarta solicitud se recibió el 14 de mayo con folio 0046-9020. Y se le dio respuesta el 21 de mayo. La quinta solicitud se recibió el 14 de mayo con folio 0046-5120. Y se le dio respuesta el 26 de mayo. El 14 de mayo también recibimos la solicitud 0046-3920. Y se le dio contestación el 21 de mayo. Por último, el mes de mayo recibimos el 28 del mismo mes, el folio 0050-3420. Y se le dio respuesta ese mismo día. Durante el mes de junio recibimos tres solicitudes de acceso. La primera fue el 11 de junio con folio 0054-5020. Y se le dio respuesta el día 18 de junio. La segunda solicitud fue presentada el 17 de junio con folio 0056-1720. Y se le dio respuesta el 7 de julio. Por último, en el mes de junio y la última solicitud presentada o recibida en el trimestre, se recibió el 23 de junio con folio número 0058-0520. Y se le dio respuesta el 3 de julio. Bueno, todas y cada una de estas solicitudes de acceso se presentaron y se contestaron sobre todo en los tiempos que marca la ley. Es cuanto. Bien, pues si hubiese algún comentario de parte de la maestra o del abogado, adelante. No hay ninguno de mi parte. Ninguno por mi parte. Bueno, contador Bailón, de todas estas respuestas, ¿habrá algún dato destacado que requiera de comentario de su parte? ¿O todas son atendidas normales en tiempo, forma? Todas fueron atendidas en tiempo y forma. Y hay que hacer mención que por lo mismo de la cuestión sanitaria, los plazos se habían, durante este trimestre, fueron ampliados en cuanto a los tiempos de respuesta. Entonces, por ahí hubo una que estuvo, se presentó en el, se pudo contestar el último día, pero no marcaba la ley, no lo permitía. Así que no hay ninguna extemporánea, ni ningún comentario al respecto. Gracias, contador. Muy bien. Continuamos. El quinto punto de la orden del día es asuntos generales. No tenemos ninguno apuntado, salvo que quisieran mencionar alguna cuestión en este momento. Ninguno. De parte, de parte, tampoco. De ninguno de nosotros hay comentario, contador. Muy bien, pues el sexto y último punto de esta orden del día sería la clausura de la sesión. Muy bien. Pues, agradecerles su esfuerzo. Seguimos disfrutando de la tecnología, lo que nos hará más transparentes. Ahora nada más falta que nos apeguemos institucionalmente a esas condiciones y requerimientos y facilitarlo. Muchas gracias, buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Igualmente para todos, gracias. Buena tarde. Saludos a Adrián y a Leslie también.